¡Aplausos! Lo que siempre faltó Ese hijo del hombre Paz para este mundo te hará ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe Ni yo lo sé No me importa su nombre, no ¿Cómo lo hacerá? Lo importante es que viene Trae la oportunidad Mucho más fácil es creer Mucho más que matar Por ser hombre soy tonto Busco fe donde no está Las cosas benitas Ya se han cumplido Tus horas perdido Tus horas perdido Y se cumplirá ¡Aplausos! 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 Gracias.